Gracias. Buenas tardes. Se ha quedado una buena tarde para hablar de periodismo y de libertad de expresión, ¿verdad? Están ustedes frescos. Estamos un poco obnubilados de tanto escuchar ultraderecha. Si hubiéramos tomado un chupito cada vez que decían ultraderecha, hoy estaríamos ya todos bailando aquí la conga. Miren, señor Díaz, lo primero, su mocia. Pues claro, usted le dice al Gobierno, ¿cumpla usted la ley? Pues venga, cumplan ustedes la ley. Le hemos presentado una serie de enmiendas, que es lo que voy a detallar para ir un poquito más allá, si le parece, hablemos de periodismo y de libertad de prensa. Mire, yo no voy a hablar como diputado, esto lo conocen ustedes, pero también voy a hablar en dos aspectos. Este es uno de los muchos carnets de prensa que yo he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Y este es mi DNI, he tenido también unos cuantos, ya tengo una edad, ¿verdad? Voy a hablar de periodismo, de prensa, voy a hablar de libertad de expresión. Eso se gestiona con estos dos documentos. Y, ojo, uno puede tener los dos y pensar cosas distintas en un lado y otro. Mire, quieren saber muchos españoles el porqué su libertad de expresión, lo que dice en su DNI, tiene menos derechos que quien ostenta, por ejemplo, un carnet de prensa. ¿Por qué? Es una de las preguntas fundamentales. Mire, ¿hay que defendir todo lo que parece periodismo? Pues mire, no. Porque confundir su prensa, y voy a empezar a señalar quiénes son los propietarios de verdad de la prensa en este país, prensa pública y prensa subvencionada, porque su prensa, confundir eso con periodismo independiente es el mayor error que usted podría haber cometido, señor Díaz. Porque hay un falso periodismo, se pongan ustedes como se pongan. Hay falso periodismo en este país. Y hay que distinguir entre lo que es información, opinión y propaganda. Y aquellos que mezclan esas tres cosas están engañando a los españoles y nos están engañando a todos y especialmente lo hacen con dinero público. Eso es lo terrible. Le voy a poner un ejemplo de falso periodismo. En el 98, toda la prensa americana contra España. Eso era periodismo. Usted defiende el periodismo. Ustedes defienden el periodismo. Murieron miles de españoles y miles de norteamericanos por culpa del falso periodismo. Pero hay otro falso periodismo todavía mucho peor. Y el buenismo les lleva a ustedes a decir algunas cosas que son barbaridades. Mire, el falso periodismo de la ETA. Hay aquí una diputada de cuyo nombre no quiero acordarme, desde cuyo medio se señalaba a familias como la suya, señor Díaz, y la mía, señor Díaz, como objetivos de la ETA. ¿Era eso periodismo? No. Eso era terrorismo disfrazado de periodismo. Y lo peor, ¿qué nos vamos a creer? ¿Defiende usted todo el periodismo? Defiende usted también este periodismo, el periodismo de Pedro y de Pablo, pagado por todos los españoles. ¿Esto es periodismo? No, señores. Eso no es periodismo. Ahora me van a decir que estoy rompiendo el mantra. No, miren. Cuando el caso Dreyfus en Francia, hubo un señor que se levantó y escribió el Giaquis. ¿El señor Zola iba contra el periodismo y contra el mantra de todo el periodismo es bueno? No. Hizo periodismo de verdad. Pero bajando al mundo real, miren, entre medios engordados con campañas publicitarias de este gobierno, campañas publicitarias de todos y cada uno de los grupos autonómicos, dinero, 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 más dinero, más dinero, más los medios públicos. ¿De verdad existe en España prensa libre? No. Existe mucho falso periodismo y lo que tenemos que ir es a la verdadera libertad de prensa. Que haya medios independientes que hagan prensa libre, sin influencia de todos ustedes, sin necesidad de sus campañas publicitarias y, desde luego, sin el dinero público. Y ahora, ustedes que están perdiendo el control, hablemos de la libertad de prensa, que es lo que quiero destinar la última parte de mi intervención. Recuerden, a esto jugamos todos. No solo los que tienen carne de prensa. A la libertad de expresión jugamos todos los españoles porque tenemos ese derecho. Y la prensa libre, independiente y que se gane la vida con el sudor de su frente, sin subvenciones públicas, entonces, que digan lo que quieran de nosotros, de ustedes o del presidente o del vicepresidente. También es cierto que en todo momento podremos decir lo que pensamos de ellos. Miren, aquí hay un problema. Aquí hay tres opciones. Hacer como en Casa Blanca. Aquellos que decían, vamos a jugar, y jugaban, ¿verdad? Los que jugaban. El PP ha jugado, el PSOE ha jugado. Luego están los que dicen, ¡horror! Aquí se juega, ¿no? El capitán Renault. Esos son ustedes, Ciudadanos. Y era Podemos. Y, por último, está la única de las opciones honorables, que es decir, señores, aquí se juega y hay que acabar con este juego de taures. Y aquí hay que tener una prensa libre y libertad de expresión. Miren, se lo he dicho como español y como ciudadano libre. La prensa no puede estar por encima de los ciudadanos, pero tampoco los ciudadanos por encima de la prensa. Pero jugamos todos o esto no será libertad. Como ustedes dicen que hay que creer todo lo que dice un periodismo, pues todo lo que dice un periodista, pues yo se lo he dicho como periodista. La verdad es la verdad. La diga quien la diga, periodista o ciudadano. Y a eso es a lo que jugamos, a la libertad de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez.